El director de organización electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Miguel Luna Mendoza, dio a conocer que inició la dispersión de las boletas electorales de 4.491.517 boletas electorales a los consejos distritales de la capital poblana, así como a los 216 consejos municipales de la entidad. Se llevó a cabo la apertura de la bodega del organismo en donde fueron resguardadas, esto a fin de iniciar la entrega del material a usar el próximo 5 de junio. El material permanecerá en las bodegas de los consejos distritales y municipales para que se lleven a cabo los trabajos de conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales. El reparto del material electoral va resguardado por células de cuerpos de seguridad estatal. Las boletas electorales cuentan con mecanismos de protección. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla. Notimex.